Por último, vamos a ver qué pasos tengo que seguir para obtener aquellos documentos que me interesen. Como hemos visto ya desde la propia base, yo puedo, primero puedo en los filtros, seleccionar que obtener documentos solo que tengan el texto libre. En este caso no lo hemos hecho, pero vemos que hay alguno que sí lo tiene. Entonces, ya desde la propia base yo podría, cuando entro a este registro, clico en Full Text y me llevaría al documento en cuestión. Bien, si no es así, a mí me interesa un documento que no tiene añadido el texto completo, lo que tengo que hacer a continuación es mirar si en la Universidad Complutense lo tenemos. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el registro número 2 que está en la revista Annual Review of Medicine. Entonces, vamos a CISNE, lo ponemos, vamos a buscar. Vamos a comprobar, vemos que sí tiene enlace al texto completo. Vemos que a la derecha se entra desde distintas plataformas, pero tiene una limitación y es que todas tienen acceso hasta 2005. Vamos a comprobar y el nuestro, pues hemos tenido suerte porque es del 2000, entonces desde aquí accederíamos al texto completo de la revista. Si la revista no está en la Complutense o, por ejemplo, en este caso está la revista, pero vamos a imaginar que nos interesara un número más reciente al que la Complutense no está suscrito, tenemos otra opción que es solicitarlo por préstamo interbibliotecario. El préstamo interbibliotecario es un servicio que presta la biblioteca para obtener aquellos documentos que no se encuentran en el fondo de la BUC. Os voy a decir cómo se llega a este servicio. Clicamos en servicios, préstamo, préstamo, renovaciones y reservas y aquí vamos a buscar préstamo interbibliotecario, que está aquí. Clicamos aquí. Nuestro caso sería para usuarios de la UCM. El préstamo interbibliotecario está pensado para usuarios de la UCM, pero también hay otra parte del préstamo interbibliotecario, que es aquello que nos piden las otras bibliotecas del fondo que tenemos nosotros. Bien, en nuestro caso sería para usuarios de la UCM. ¿Modo de hacer las peticiones? Vale, aquí viene qué personal tiene acceso, etcétera, el material que se puede solicitar, las normas, todo. Bien, sí, os lo leéis antes de hacer la petición y aquí clicamos formulario de la página web. El préstamo interbibliotecario actualmente está soportado en un programa, se lleva en un programa que no está conectado con el programa de la BUC donde están los datos vuestros. Con lo cual, la primera vez que solicitéis un documento, tenéis que venir a la biblioteca para que se os dé de alta en ese programa o escribí un correo con vuestros datos. En fin, la primera vez. Esto solamente es la primera vez. Cuando ya estéis de alta en este programa, vosotros introduciríais el correo electrónico y la contraseña de ese correo y os llevaría a un formulario en el cual introducís los datos de los documentos que os interese. Por préstamo interbibliotecario podéis solicitar libros o artículos de revista. Si vosotros solicitáis artículos de revista, pueden venir la biblioteca a la que se lo pedimos, lo puede servir en fotocopia y enviarlas por correo. En ese caso, cuando los recibiéramos, os enviaríamos un correo diciendo que ya están en vuestra disposición, a vuestra disposición, que podéis pasar a recogerlos a la biblioteca o bien lo que hacen la mayoría de las bibliotecas actualmente, que es servirlo en PDF. En el momento en que lo recibiéramos en la biblioteca, se os enviaría al correo desde el cual habéis hecho la petición. Cuando se trata de libros, el proceso es diferente. Depende de dónde vengan los libros y depende de las normas que tenga la biblioteca que los sirve, ese libro podrá salir o no de la biblioteca. Por ejemplo, en España, la mayoría de las bibliotecas dejan que el libro se preste al usuario. Pero si el libro viene de fuera de España, el libro no puede salir de la biblioteca. Entonces, estará ahí durante el tiempo que nos den de préstamo, que será 15 días o un mes, y vosotros podéis venir todos los días que queráis y a consultar ese libro. Y estas son las maneras de llegar a aquel documento final que nos ha interesado en este trabajo. Gracias. 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 Gracias.